Me gasto 300 de oro en un francotirador, y ahora resulta que viene sin miro, un francotirador es como si se compra, no sé, un coche sin ruedas, o una cosa así, es más o menos, viene siendo lo mismo, que gilipollezes tío, yo no sé a quien se le ocurren esas tonterías, colega, si pones a un tío que le puedes comprar un arma, por lo menos ponle que ese arma sea buena tío, que sí que era morada, pero no sé, que venga con mira, un cargador bueno, cosas buenas, no te vienes sin mira, ¿para qué cojones quiero eso? Es que es increíble colega, vamos a visitar Elizabeth, debe morir. Oh, me voy a hacer amigo de este, mira que apalazo el tío, esto está roto. Eh, mira lo que me ha salido, eso que es, eso que me ha salido que es, dominio del agua, mira amigo, ¿qué era esto? Chavales, que me he hecho colega de este tío, en el juego, mira, 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 no me hace nada, eh, ¿qué hay ahí dentro? Eh, mira que hay un tío ahí dentro, chavales, ¿lo ves? Que me he hecho colega de este en solitario, que estoy jugando en solitario, chavales, que voy a intentar, pero ¿por qué no se coge arma? Cógete un arma, tío. Claro, colega, cógete arma, venga, que nos vamos ahí juntos. ¿Pero qué hace, tío? Colega, vente. Colega, vámonos, vente. Súbete ahí. Me voy a esconer, me voy a esconer. No vamos a hacer colega, chavales. Mira, 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 está loco perdido, eh. Y mira cómo va, que pega tres tiros, suelta el arma, coge el paracaídas, va abriéndolo, cerrándolo, abriéndolo, cerrándolo. Me intenta hacerme colega de este tío. A ver si nos quedamos en posición buena. Y no me mata, claro. En serio, me ha salido un de estos nada más. Esto cae, eh. Esto no me mola mucho, tío. Quiero que no se vaya, tío. ¿Qué hace, colega? ¡Hostias! ¡Cógetela! ¡Cógetela, tío! Dice que no. Dice que no, macho. Ha hecho que no, macho. Ha hecho así para los lados. ¡Hostias, tío! Venga, vamos. ¿Me la cojo yo? Venga, me la llevo yo. Pero no te vayas, colega. Que se va, que se va el colega. Descarga proyectil y dispara proyectil de hielo. Esto es una mierda como vamos. Va por ahí, va por ahí mi colega. No lo quiero dejar solo. Quiero ir con él, quiero ir con él. ¡Me está dando cura! Y se va a meter aquí. Pero este, este, este tío quién es. Víjame, víjame, víjame. Nos vamos a hacer coleguillas. Es que si contrato a este... Chaval, esto está muy guapo. Cuando te pasan cosas así de estas... Está guapo. Chavales, ¿os imagináis que nos quedamos? ¿Os imagináis que nos quedamos? Miren, 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 miren. Chavales, que me está echando escudo y todo. ¿Pero este tío quién es? Chavales, ¿os imagináis que nos quedamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es como jugar en dúos, pero que no te puede curar. Ni le puedo... Qué guapo, tío. Hemos hecho coleguita. ¡Y qué disparo! ¡Y disparo! ¡Y disparo aquí, chavales! A ver si vamos los dos a entrarle. Se van a quedar flipados estos. Están abajo. ¡Mira qué escopeta, bro! Hostia, es que francotirador se ha cogido el colega, tío. ¡Dios! Es mi bro, tío. Eres mi colega, 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 colega. ¡Oh, my God! ¿Qué hay que hacer? Es que me lo lleve. Pero colega, ¿este tío quién es? ¡Madre mía, qué mira tiene esto! ¡Qué guapo, no es! ¡Qué guapo, no es! Somos súper colegas. ¿Se va en el coche? ¡Chavales, que nos vamos en solitario, compadre! ¡Que me eche colega de uno! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo trompea! ¡Mira cómo trompea! ¡Mira cómo trompea el colega! ¡Oh, tenemos la música! Lo malo es aquí, el copyright, tío. ¡Eh, mira ese! ¡Chavales! ¡Que no me he hecho colega! Me ha pinchar una rueda, tío. Nos estará viendo el colega, estará flipando. ¡Oh, lo ha matado, eh! Buena, buena, buena. Es que el de este de tambor no me mola, tío. ¡Colega, espérame, eh! ¡No te vayas! ¡Que no me espera, tío! ¡Una llama! ¡Venga, cógela, cógela! ¡Cógela, mi colega! ¡No, pero no te vayas! ¡Ven! ¿Dónde está? ¡Ya se me ha ido, tío! Está aquí, está aquí. ¿Sabéis lo malo de esto? ¡No! Una vez me pasó con un chaval y me mató. Al final me mató. Me mató el perro, tío. Yo estaba esperando a ver si... A ver si quedábamos los últimos. Y me mató. Me está esperando, me está esperando. Ahí se me espera, eh. Mira, mira, mira. Va para arriba. Este va para arriba. Este va para acá, para irla. ¡Qué guapo, chavales! Espero que no se vaya. Tengo las alas, en verdad. ¡Puedo... ¡Oh! ¡Qué buena esta, tío! Ahora me lo marca como enemigo. Cará. Cuando cojamos la zona me lo marca como enemigo. ¿Ves? ¡Hostias! Mira, colega, ponte las botas ahí. Ponte lo, ponte lo. ¡Cógete este, tío! Venga, cógetelo, cógetelo todo. ¡Cógetelo todo! ¿Esto qué es? Dominio del agua. Viene la tormenta, tío. ¡Vámonos! ¿Te imaginas que nos ve a alguien que nos mata, tío? ¡Esto sería una mierda, tío! Podríamos llegar hasta el final. Si llegamos hasta el final, estaría muy guapo, chavales. Vamos a los dos marcados. Mira, va marcado como si fuera el enemigo, ¿lo veis? Es que hay enemigos, ¿verdad? Se tira y va dando vuelta. ¡Qué bueno, colega! ¡Qué bueno, el montón! ¡Mira, mira, mira! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Ven, ven, ven! Aquí hay un escondido. ¡Vale, muerto, colega! ¡Me está tirando otro! ¡Es que esto se mueve para todos lados, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, mi colega! ¡Madre mía, un segador de oro! ¡Me está tirando uno! ¡Ya lo he visto! ¡Ah, no, vale, que amigo, le digo! ¡No! ¡Lo han matado, tío! ¡En ese momento, Cell sintió el verdadero terror! ¡Le mando un saludo, colega! ¡Un saludito! ¡Hostia, se lo ha cargado este, el perrete! ¡No me gusta el de este de tampoco! ¡Oh, qué pena! ¡Petición de amistad va a tener! ¡Dale, dale, dale! ¡Jéremi Toro! ¡Jéremi Toro! ¡Es el colega que hemos estado echándonos con él la partidita! ¡No tengo más munición de esta, eh! ¡Míralo! ¡Está escondido en el arbusto, tío! ¡No se te ha pasado por perro! ¡Por perrete te ha pasado eso! ¡Por estar ahí campeando! ¡Es que me ha regalado! ¡Una ala! ¡Ahora ella coge sus cosas! ¿Y esto? ¡Uf, pero esta es que tiene! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Esa ha sido buena, colega! Me ha dado con el francotirador de oro Con el mismo que tenía yo ¡Qué buena! Que no me ha matado, colega No me he hecho con la guilla Es que... Yo no sé vosotros, tío Pero el fusil de tambor A mí no me gusta Es que dispara... Tiene mucho retroceso Retroceso de todos los sitios Es que no es incontrolable, tío No me gusta por eso Será un arma muy buena De cerca a lo mejor es un arma muy buena Lo cuento a decir que lo revienta Pero a una distancia Prefiero tener un fusil normal No el de tambor este De mida de... No me mola, tío El disparo que tiene no... Ya habéis visto Es que dispara y... Es un rollo Pues mira, yo creo Yo creo Que este chaval Ha entrado a esa partida Solamente para ir Al iceberg Solamente Yo creo que ha sido eso El chaval ha caído ahí Por ver al iceberg Porque te dan lo de... El este De que te dan... Y el chaval al caer Y al caer yo Y ha visto que hemos... Que no nos hemos matado Y hemos continuado Porque el chaval ahí va, tío Yo iba tirando las armas Pegaba dos tiros Tiraba las armas Pegaba... No sé Yo me he quedado flipado Yo digo Pero... What the fuck What the fuck Y ya está, tío Y ha sido eso Y el chaval habrá seguido Porque... Hemos terminado Y se ha quitado Es que no está Hemos terminado Y no... Y se ha ido Me ha mandado la solicitud Y se ha ido Que no sé cómo Ha encontrado la solicitud Tan rápido Yo no... Yo, vamos A mí me pasa eso Y no lo encuentro Tengo que... Ir a repetición Y buscar quién es Y todo el rollo Ha estado bien Ha estado bien Ha estado guapa